Cambia, cambia, que yo estoy aquí en la derecha, en la izquierda Uy, porque habemos tres aquí Coge ahí, tírala Yo se vacío, loco Ahí está, de loco, cógela Ok Ok, eléctrico izquierda Es el eléctrico, loco Ahí está, coge la vacía, muerto Derecha Empanao, empanao en el huevo Estamos empanao Empanao Pero ustedes ni siquiera le han dicho donde aparece cuando tienen el poder Entrenan renos Oye esto, entrenan renos para entregar pizza en Japón Si, tienen una vena de repartición arriba en el lomo Hay una gente ahí entrenando Fue bueno el huevo Fue bueno el huevo Verdad que crees de esos muñecos tan gay que salen ahí Si, si, si Vacío derecha Vacío derecha Eléctrico muerto, cógenla Aquí hay otro de una vez Sí, ahí lo maté, cógela Hay dos, hay dos fuegos, hay dos fuegos Fuegos en la derecha Si, si, si Yo lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Ahí está, cógela Atento, chamaco Tengo en la derecha yo ahora Tengo en la derecha Tengo en la derecha Tengo en la derecha Falta centro Ok Ok, vamos a darle con todo Vamos a darle con todo Vamos a darle con todo ese hombre Ahora Ahora Se va a caer Sí, se la quito más Sí, más que ahorita Sí, más que ahorita Se la quito Sí, más que ahorita Tres rondas más La matamos Vamos No hay Hay po' de la derecha No hay po' de la derecha Vacío derecha ¿Con quién hay que cambiar? Ok, voy para allá Ahí está, cógela Lo maté de fuego Vacío la izquierda No hay po' de la derecha Sí, ya lo veo Lo veo, lo veo Polino Eléctrico Izquierda No hay po' de la derecha Ahí está, ahí está Ya Atrás No tengo la derecha No tengo la derecha Ok, está bien Está bien, está bien Izquierda Ok 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 ¿Quién tiene la izquierda? ¿Quién tiene la izquierda? No hay No hay No hay No hay No hay Centro Ok Ahora le damos Con todo Se me agató la mierda Plataforma Plataforma Fuego en el huevo ¡Vamos! Yo creo que... Ya, iba a hacer un disparate. No hay en la derecha. No hay en la derecha. Ok, matemos al capitán primero. Matemos al capitán primero. Ahora, espera. Voy. Ahí está. Lo maté. Cógela, lo maté. Ahí está. Cógela, lo maté. Ahí está. Cógela, lo maté del centro. Centro. Ok. Ok. Ok, ahí está. Lo maté. Cógela. Centro, atrás. No hay en la izquierda. No hay en la izquierda. No hay en la izquierda. Ok, ahí en la izquierda. Centro. No hay en la izquierda. Si. No tengo en la izquierda. Y izquierda no hay. Atrás, otra vez. Nos salvamos No El que se cambie, el que lo diga Está bien en tal, estoy en este Tengo el poder a la derecha Ok Ok, matamos al capitán y vamos para allá Eléctrico a la derecha Ahí queda, maté, cógela, cógela Wey, hay una bolita aquí, hay una bolita aquí Mira, échate, loco, ¿qué tú estás haciendo? Ahí está, ahí está Lo tengo, lo tengo Derecha Ahí en la izquierda hay En la izquierda no hay Ok Ok Otra vez izquierda, otra vez izquierda Venga, lo damos con todo ahora Ok Ok ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!